Bueno, pues un poco de marco teórico sobre el desarrollo de la herramienta, el modelo de transistor que se utilizó para el desarrollo de las ecuaciones, luego específicamente el modelo ACM que fue el que se utilizó. Después voy a ver un poco de cómo fue el desarrollo en sí de la herramienta, los parámetros de diseño y desempeño que se tomaron en cuenta, las consideraciones iniciales para el desarrollo, una de las partes para el desarrollo que es la extracción de parámetros del modelo y luego las ecuaciones sencillas que se utilizaron para desarrollar la herramienta. Y después rápidamente veremos unas pruebas que se realizaron para la herramienta y luego las conclusiones y recomendaciones del trabajo. Primero, ¿por qué herramientas CAD? Como podemos ver en el diálogo de flujo que se muestra en amarillo, no solamente para amplificadores operacionales, sino específicamente para bloques analógicos, lo que se hace para diseñar es en el inicio, indicar las especificaciones iniciales del proceso que se desea desarrollar. Con las especificaciones iniciales se procede a plantear ecuaciones. Las ecuaciones dependen del modelo que uno quiera usar. Después de eso se obtienen los parámetros de diseño, es decir, los parámetros con los que se van a obtener las características que uno desea obtener del sistema. Y una vez obtenido el primer juego de valores, lo que se hace es comprobar mediante simulaciones si efectivamente estos valores obtenidos cumplen con lo que uno desea. Finalmente, como vemos en el bloque, si uno no cumple con las especificaciones, retorna a la parte en la que obtuvo el primer juego de valores y este periodo se realiza repetitivamente hasta que uno consiga obtener las especificaciones iniciales. Lo que quiero mostrar con esto es que el proceso de diseño, no solamente, bueno, específicamente de bloques analógicos, es repetitivo y se puede realizar de una manera ordenada si es que uno sabe cuál es el procedimiento de diseño. Si uno sabe cuál es el procedimiento de diseño, puede realizar una rutina que lo pueda hacer automáticamente. Y bueno, es por eso que uno desarrolla herramientas CAD. Como podemos ver en la parte izquierda, uno utiliza determinados programas o simuladores para realizar la parte de la idea con simulaciones, pero si lo vamos a hacer de esta manera, manualmente, tratando de volver al inicio y recalcular y de esa manera más o menos intuitiva tratar de encontrar los valores que efectivamente cumplan con lo que uno desea, entonces nos vamos a tomar como que demasiado tiempo en realizar una tarea que podría ser bien conocida. La siguiente, podemos ver, bueno, por qué decidí hacer una herramienta, pero para la síntesis y caracterización de amplificadores operacionales. Bueno, amplificadores operacionales son bloques analógicos que podemos encontrar en varios sistemas, tanto analógicos como digitales. En este caso mostramos solamente unos cuatro. Primero tenemos un INA que tampoco es un sistema, es, digamos, parte de un sistema mucho más grande. Sin embargo, podemos ver que ese mismo bloque básico forma parte de otro bloque que podría ser parte de otro sistema. Por ejemplo, en un conversor análogo digital o en un sistema de adquisición de señales que es algo más grande, o por ejemplo en circuitos de radiofrecuencia. Si tenemos un sistema mucho más grande que depende de bloques mucho más pequeños y que, de los cuales conocemos su flujo de diseño, podemos mejorar el sistema más grande podiendo automatizar el diseño de bloques mucho más pequeños. Y esta es principalmente esta idea. Y bueno, los amplificadores operacionales son ampliamente utilizados en sistemas. Por eso es que decidí hacer la automatización de este diseño. Luego, modelos de transistores. Principalmente hay tres tipos de modelos de transistores. Rápidamente el EKB y el B-SIM, que son realmente utilizados, el B-SIM sobre todo para los simuladores. El EKB, que es muy utilizado, sin embargo, ofrece el pequeño detalle que para, que modela el comportamiento del transistor con dos ecuaciones separadas, para dos regiones, en versiones que, bueno, son diferentes. Sin embargo, tenemos el modelo ACM, que es el que utilicé para el trabajo, que utiliza una ecuación unificada para describir el transistor y además sus parámetros están justificados físicamente, mediante la física del transistor MOS. Y bueno, eso nos lleva a esto, el modelo ACM. Estas son las que se muestran en el cuadro, una de las expresiones que utilicé para establecer las ecuaciones del amplificador operacional de dos etapas, que es el que se desarrolló. Como les dije antes, el modelo ACM está basado en la física del transistor CMOS, es preciso en las regiones de operación del transistor, y algo muy importante es que cumple la simetría entre el denador y el surtidor del transistor. La conservación de la carga y además cuenta, a diferencia del B-SIM, cuenta con un número pequeño de parámetros, pero tiene mucha significancia física. Eso es la parte importante de este modelo. Y ya más viendo la parte de la herramienta en sí, lo que se tiene a la entrada son los parámetros de, bueno, las especificaciones. Las he puesto como ganancia, slew rate, producto ganancia, encho de banda, margen de fase, y los rangos de entrada y salida, y salida que limitan el rango de entrada en voltaje a la entrada y a la salida del amplificador operacional. Y como resultado de la herramienta, vamos a obtener el factor de forma del transistor, los elementos de compensación, que en este caso, para esta topología determinada, que es la de dos etapas, sería solamente el condensador de compensación y la resistencia de compensación. Y, bueno, las corrientes de polarización. Y de una manera más global de verlo es, tenemos las especificaciones, estas entran en una rutina de síntesis, se obtienen unos parámetros de diseño.